Bueno, buenos días, Saúl. Buenos días, Saúl. Hola, buenos días. Esperemos que se une el resto. Buenos días, Mir. Hola, buenos días, chicos. Hola, buenos días, chicos. Activen las cámaras, chicos. Activen las cámaras, por favor. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Pues esperando que se encuentren muy bien. Bien, vamos a, en este momento, pues, vamos a comenzar con el inicio a nuestra jornada de trabajo, a nuestra jornada de estudio. Y qué mejor manera de hacerlo que ponernos primero en la presencia de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial, pues, para que sea Él quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos ayude, ¿no? Bueno, vamos a, mi día comienza, todos chicos, mi día comienza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a decir la primera parte, y de ahí todos me acompañan diciendo esta parte de aquí, donde dice todos, ¿sí? Nuestro auxilio es el nombre del Señor, todos, que hizo el cielo y la tierra. Gracias. Gracias. Comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de adviento, tiempo de preparación y espera. Encender semana tras semana los cuatro sirios de esta corona debe ser un reflejo de nuestra gradual preparación para recibir al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas nos recuerdan a Él. Él es la luz del mundo que ha venido a disipar las tinieblas. El color verde de la corona simboliza la vida, la esperanza, y Él nos ha venido a traer. A continuación les presento, pues, el tema que vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a reflexionar sobre este tema. Bueno, estamos chicos, el día de hoy iniciamos con este lindo mes, el mes de diciembre. Mes en que recordamos el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y nos vamos a preparar todos para ese momento. Entonces, el tema dice así. Vive en familia el adviento. Que vivamos en familia el adviento. El adviento es el periodo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Es decir, nosotros con esto del adviento nos vamos a preparar, como cuando nos vamos a una fiesta, chicos, que nos preparamos, nos ponemos lindos, bellos y guapos, nos vamos a preparar a sí mismos. Nos vamos a preparar para la venida de nuestro Padre Jesús, ¿no? Además, está al inicio del año litúrgico católico. Este año lo celebraremos a partir del domingo 3 de diciembre. Ahí comienza. A partir del domingo 3 de diciembre comienza el año litúrgico, ¿no? ¿Verdad? El término adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada, arribo, etcétera. Así, el sentido de adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. El adviento está dividido en dos partes. Las dos primeras semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor cuando ocurra el fin del mundo. La segunda parte son las dos siguientes semanas que sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su rol en la historia del hombre. Bueno, es costumbre nuestra, la mayor parte de los creyentes, hacemos esto, ponemos, adornamos nuestras casas muy bonitas y ponemos esta corona. Observen, chicos, esta es la corona de adviento. Vamos a ver qué significa. En los templos, en las casas, se colocan las coronas de adviento y se van encendiendo una vela por cada domingo. Cada domingo. Asimismo, ornamentos del sacerdote y los manteles del altar se tornan de color morado como símbolo de preparación y penitencia. La corona está formada por una variedad de símbolos. Vamos a ver, aquí la estamos mirando, ¿sí? Veamos, primerito, dice la forma circular. Miren, esta forma que presenta la corona de adviento, veamos qué significa. Dice, la forma circular. El círculo no tiene principio ni tiene fin. Es señal del amor de Dios que es eterno. El amor de Dios, chicos, no tiene principio, tampoco tiene fin. Quiero entender que el amor de Dios es eterno por siempre. Y vida, perdón, las ramas verdes, las ramas verdes, es el color de la esperanza y vida. Estas ramitas que vemos aquí, chicos, esperanza, ¿qué más? Y vida, ¿no, verdad? Y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. Las cuatro velas, miren, una, dos, tres, cuatro. Las cuatro velas nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Estas velas se prenden de una en una durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia. Por lo general, esto lo acostumbramos a hacer en familia, ¿no, verdad? El listón rojo, esto que está aquí, el listón rojo representa nuestro amor a Dios, el amor de Dios que nos envuelve, ¿no, verdad? ¿Qué actividades se hacen para vivir el adviento? Vamos a ver esas actividades. Durante el tiempo de adviento se puede escoger algunas de las opciones que presentamos a continuación para vivir cada día del adviento y llegar a la Navidad con un corazón lleno de amor, ¿hacia quién? Hacia el niño Jesús. El pesebre, el pesebre, el pesebre y la paja. En esta actividad se va a preparar un pesebre para el niño Dios, el día de su, para el día de su nacimiento. El pesebre se elabora de paja para que al nacer el niño, al nacer el niño Dios, no tenga frío y la paja le dé el calor que necesita. Ahora vemos cuál es el sentido de armar un pesebre, de ponerle pajita para que el niño al nacer no vaya a sentir frío. También hay un calendario tradicional de adviento, dice, trata de hacer un calendario de adviento en donde marquen los días de adviento y escribir sus propósitos a cumplir. Los propósitos a cumplir de cada uno de nosotros, ¿no, verdad? Pueden dibujar también en una cartulina el día de Navidad con las escenas del nacimiento de Jesús. A diario revisarán los propósitos para ir preparando su corazón a la Navidad. Este calendario lo podrá llevar a la iglesia el día de Navidad, si así usted lo desea. Esta es la época del año en la que vamos a estar bombardeados, bombardeados por publicidades, para comprar todo tipo de cosas. Estaremos invitados a muchas fiestas, chicos. Nos esforcemos por vivir este tiempo de liturgia con profundidad, con un sentido cristiano, esperando el nacimiento del niño Jesús. Les cuento, chicos, que en este tiempo lo importante no es abordarse en gastos, en compra, en ropa, en poner lo más bonito. No, claro que tenemos que prepararnos porque es un momento especial, pero lo primero que tenemos que preparar, chicos, ¿sabe qué es? Es nuestro corazón. Que nuestro corazón esté limpio, esté limpio, esté lleno de amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos. Eso es lo que quiere nuestro Padre Dios, que nuestro corazón esté limpio, preparado para su llegar, que es lo que más le interesa. Pero sin embargo hay personas que no, se llenan de muchas vanidades. Miren, miren el tiempo que estamos de pandemia, pero sin embargo la gente se aborda a los centros comerciales, a tantos lugares, a comprar, a gastar. Pero yo pregunto, ¿cómo estará su corazón? ¿Su corazón ya está preparado para recibir al Señor Jesús, a nuestro Padre Dios? Preguntémonos. Nosotros también nos debemos preguntar, ¿estoy preparado ya para esperar que llegue ya, estar listo para la venida de nuestro Padre? Les dejo esa, esa interrogante. Ahora chicos, para el día de hoy, día a día vamos a hacer un propósito, día a día vamos a hacer un propósito. Y ese propósito lo debemos de cumplir, porque el Señor está viendo todas nuestras acciones, ¿ya? Y el primer propósito, bueno, el día de hoy les ha tocado conmigo, de otro día les va a tocar con otros maestros, ¿no? De pronto alcancemos a hacer otro propósito el próximo día lunes, perdón, el día martes. El propósito para este día será, chico, para todos, ayudaré en casa, en aquello que más me cueste trabajo. A ver, les dejo, chico, ese propósito. Usted, solamente usted sabe, solamente usted sabe qué cosa es aquello que a usted le cuesta, le cuesta trabajo hacerlo en su casa. Ayudaré en aquello que más me cueste trabajo. De pronto me cuesta trabajo, ay, mi mamita me dice que me levante, bueno, que tengo que el día de hoy, este, lavar el patio. O, qué sé, yo tengo que regar las plantas. Uy, eso a mí no me gusta, pero no. Mi propósito el día de hoy es este, ayudar en aquello que más me cuesta. Y quizás así no me cueste, pero yo lo tengo que hacer, porque me he propuesto que el día de hoy yo voy a hacer eso. Ya, en su mente usted busque, busque cuál es ese propósito, cuál es ese propósito que usted se propone, se propone para este día, para este día. Sí, entonces, mis niños, vamos a despedirnos, pues, pidiendo a nuestra Madre Santísima que sea ella, pues, también quien nos ayude, nos guíe, nos proteja. Digamos, Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa y maculada concepción, que yo caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santísima bendición, que la vamos a recibir todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente día. Bueno, mis niños, voy en este momentito a tomar la asistencia. Por favor, chicos, necesito que todos estén con la cámara activada. Ningún estudiante, por favor, puede estar con la cámara apagada. Sí, eso ustedes ya lo saben, ningún estudiante puede estar con cámara apagada. El estudiante, el joven Clovis Cornejo, tiene cámara apagada y de paso tiene puesta una imagen que no corresponde a nada de lo que estamos haciendo aquí. Así que, por favor, en este momento, me saca esa imagen, lo mismo el joven Chamorro. Chamorro, la señorita Alison Martínez, tenga la bondad. Mi, es que yo traigo otro dispositivo y la cámara está bien. Eso no tiene nada que ver, mi amor, eso no tiene, podrás estar en celular, en tablet, pero no tiene que ver, tiene que abrir la cámara, mi amor. Los alumnos que no me abren cámara tienen sed en conducta. Así que, por favor, no, no, que después, ya le repito, puede estar en celular, en tablet, en portátil, no sé, pero eso no impide, no impide de que prenda cámara. Así que tenga la bondad. Bueno, vamos, hoy estamos uno, chicos, llegamos a diciembre, llegamos a diciembre, chicos. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo, chicos? Miren, parece mentira, pero vamos, vamos avanzando. A ver, atienda, por favor, asistencia al joven Álvarez. Presente. Presente. Arellano. Presente. Ayobí. Presente. Barahona. Presente. Presente. Barreto. Presente. Y Bravo. Bravo. Presente. Presente. Carriel. Presente. Carriel, mi hijita, este, no te veo bien. Escúchame, mi amor, tú tienes, tú podías dar la prueba, ¿por qué no has entrado a dar la prueba? Katia. No, no le podía dar, a mí me dijeron. No, mi amor, usted sí puede dar. Sí puede dar, inclusive ya le, ya hablé con el, ya hablé con el tupor, no sé si ya le llamó. O sea, sí. Ya está habilitada, mi amor, para que, en esos días, justo me tocaba dar la prueba y yo le había dicho que no me salía y todo eso. Ya, hoy está habilitada, mi amor, para que pueda. Cualquier cosa, usted me está llamando y después de clase, ¿sí? Chillo Galli. Presente, mi amor, no, no. Sí, ya, ya tiene. Este, Chillo Galli no está. Presente. Chillo Galli, ah, ya, listo, ya, ya le vi. Presente. Sí, Chillo Galli, esta vez, este parcial, por favor, no me puede faltar, ¿ah? Cornejo. Presente. Fajardo. Presente. Guerrero. Guerrero. Presente. Presente. Listo, Hidalgo. Presente. Martínez. Presente. Moreira. Moreira. Presente, presente. Ojedis. Ojedis. No llegó Ojedis. Salta mucho este niño. Ortega. 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 No llegó. Pacheco Ríos. Presente. Paredes. Presente. Paredes. Paredes. Ya listo, ya le vi. Pilay. Presente. Pilay. Presente. Un poquito más alto, por favor. Pinto. Presente. Pionce. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Valeria. Valeria. Rodríguez. No llegó Juan. Listo. Rodríguez. Julio. Presente. Salas. Dilan. Dilan. Presente. Suárez. Kelly. Presente. Vera Derlis. Presente. Yulan Giovanna. Presente. Zavala Ashley. Presente. Presente. Vamos con la conducta. Martínez. Salas. Cámaras. Salas. Sin conducta. Este parcial. Comenzamos mal. Así, chicos. Comenzamos mal. Sí. Creo que todavía hay que estar en la cama. ¿Qué pasa? Que no activan la cámara. Nosotros no nos podemos esconder detrás de una cámara, chicos. Ustedes saben, bien, prohibido. Después se desconectan o dejan ahí, se van y no escuchan la clase. Así que qué pena. Qué pena aquel que no tiene la cámara encendida. Y de paso tengo que llamar hoy día. Porque es la orden que nos dieron. A ver, bueno, la niña Katia, este, ella tiene que dar la prueba hoy día. Chillo Galli todavía no puede dar prueba. Fajardo. Fajardo tampoco. Ya falta un poco. Pinto. Pinto. Salas y Merchan. Dígame, ¿me decía algo, Pinto? Sí. Dame agua, te ya. Vamos entonces a comenzar con la clase del día. Y si se darán cuenta, bueno, es la primera clase del segundo, este, del segundo parcial. Primera clase del segundo parcial. Por lo tanto, este, bueno, arrancamos el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? No hay, este, retroalimentación. Sino que a partir de la clase del día de hoy, no se olviden que yo tomo, yo tomo, antes de comenzar la clase, tomo de la clase anterior, tomo la actuación en clase, hacemos retroalimentación. Entonces, vamos a comenzar en este momento. Con la clase que corresponde para el día de hoy. Listo, muy atento. A veces uno de los que pone la atención ya prácticamente lleva casi aprendido, una repasadita y estamos listos para la actuación en clase. Entonces, el tema de esta clase es el siguiente. El universo, el universo y los fenómenos astronómicos. Ese será el tema. Y la destreza es la siguiente. Indagar con el uso de las TIC y en modelos la configuración y la forma de las galaxias y los tipos de estrellas. Describir y explicar el uso de las tecnologías, perdón, de las tecnologías digitales y los aportes astronómicos y físicos para el conocimiento del universo. Listo. Observen la siguiente imagen. Observen la siguiente imagen. Algunos de ustedes me pueden decir qué es el universo. Puntos ganados para este parcial. ¿Quién me puede decir qué es el universo? ¿Qué considera que es el universo? Entonces, recuerden que este tema no es exactamente el nuevo de hora de noveno. Ya en octavo hemos visto, séptimo, octavo hemos visto este tema. No a tanta profundidad, pero por lo menos tenemos una idea de lo que es el universo. Ninguno. Es algo infinito. Es un espacio que no tiene fin y que está compuesto por planetas, galaxias, sistemas solar, estrellas, etc. Ayobi me dice que es un espacio que no tiene principio ni tiene fin. Eso me suena a una de las teorías de los científicos. El universo es algo tan infinito. No tiene principio ni tiene fin. Fácil. O tendrá fin. Ahora me está diciendo la niña que en el universo, ¿qué encontramos? Planetas, cometas, satélites, asteroides. Excelente. Muy bien. Otro que quiero aportar. La niña Ayobi. ¿Qué espacio-tiempo se ha dividido? Bueno, está con el espacio y el tiempo de toda la forma de la materia. Muy bien. Muy bien. Déjenme anotar. Esta es una niña Ayobi. Era de risa. De risa. No, bueno. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Las dos definiciones que han dicho los jóvenes. Está muy bien. Fui yo. Dígame, dígame, dígame Emiliano, creo que es, ¿no? Dígame Emiliano. Pero ya no me puede... Dígame con sus propias palabras porque ya dijeron sus compañeros. A ver, di cuenta. Yo ya lo dije. Él habló. Emiliano. Sí, está bien. Emiliano es Emiliano, este... Derlis. Derlis. Eres tú el otro, ¿no? Ya. Listo. Ya está anotado, sí. Este... Me puede... Solamente necesito que me repita Emiliano. ¿Qué cosa es el universo para él? El universo es como el espacio y el tiempo de toda la forma de la materia, de la energía. Ya, muy bien. Este... Derlis Vera, ¿de qué está formado el universo? Está formado por agujeros negros, estrellas, galaxias, asteroides, meteoritos. Excelente. Muy bien. Muy bien. El universo tendrá este... Tendrá un principio. Yo tengo entendido que el universo solamente tiene principio y no tiene fin. Pues sí. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Emiliano Barreto, eran los chicos. Sí o no, Derlis. No tiene principio y no tiene fin. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿ya? Ya. ¿Qué es el universo? El universo nos dice que es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Antes que naciera el universo, no existía el tiempo, el espacio, ni la materia. ¿Ya? El universo contiene miles de millones de galaxias. Cada una con millones o miles de millones de estrellas. ¿Ya? Miren, tan facilito este concepto. Y los chicos que me participaron están en toda la verdad. Es todo. El universo es todo. Todo aquello que nosotros podemos tocar, que podemos percibir, que nosotros podemos medir o que podemos detectar. Dice que antes de que, antes de que naciera el universo, no existía tiempo, no existía espacio, no existía nada, no existía ni la materia, no existía nada. Nada. Luego nos dice, pues, que el universo contiene millones de millones de estrellas. Estrellas. Veamos. ¿Qué hay en el universo? Una vez que encontramos con la presencia de él, vamos a ver qué hay. Dice, a gran escala, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias. Además de estrellas y astros asociados. Astros asociados como planetas, asteroides, cometas, etcétera, ¿no? Las galaxias contienen también materia interestelar constituida por polvo y gas en una proporción que varía de uno al diez por ciento de su masa. Entonces, podemos resumir que el universo está formado por millones de galaxias, agrupaciones de galaxias, estrellas, planetas, cometas, asteroides, etcétera. Fácilito. Dígame, Chiyogalli, ¿qué encontramos en el universo? ¿Qué encontramos en el universo? Distintos tipos de materia. ¿Mandé? Distintos tipos de materia. ¿Qué más dije? A ver, chicos, les quiero pedir, por favor, que se concentren en lo que estamos haciendo. Porque lo acabé de repetir, acabé de decirlo. Hace un momento participaron sus compañeros, sin embargo, no sé dónde, qué ha estado pensando, qué ha estado haciendo. No se concentró en lo que estamos haciendo. Hay que tratar de retener, de asimilar. Fácil. Lea Chiyogalli. ¿Qué hay en el universo? Lea, por favor. Galaxias, agrupaciones. ¿Agrupaciones qué? De perrito, gatito. Agrupaciones de galaxias. Siga, siga leyendo. Estrellas, astros, asociados, planetas, asteroides, etcétera. Entonces, yo te pregunté hace un momento, te digo, Chiyogalli, cómo este, qué encontramos en el planeta, en el universo, perdón, qué encontramos en el universo. Chiyogalli, ¿qué encontramos en el universo? Galaxias, asteroides, estros, planetas. Tratar de participar y obtener una de las mejores notas, chicos. Una de las mejores notas tiene que tratar de... Porque es algo tan sencillo y este día le tocó evaluación de lo que estamos hablando. Por eso, todos tienen que estar sumamente concentrados, asimilar, porque ustedes saben bien que yo le tomo la actuación en clase. A veces yo, a mí más me vale lo que usted me puede responder en este momento, porque me consta de que usted está atendiendo. No pueden estar distraídos. ¿Sí? Listo, vamos. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son enormes esferas de plasma que emiten luz propia. La energía que emiten se genera en una serie de procesos de fusión nuclear, que genera enormes cantidades de luz y de calor. En función de su temperatura, las estrellas tienen diferentes colores. Una estrella es una gran esfera, escuche bien, una estrella es una gran esfera de polvo y gas. En el universo, que literalmente brilla con luz propia. Brilla con luz propia, es decir, que no necesita el reflejo de ningún otro astro. Pero, una estrella es una gran esfera de polvo y gas. ¿Ya? Que literalmente brilla con luz propia. Hay planetas que los podemos observar porque el sol irradia esa luz y lo podemos ver. Pero, sin embargo, acá, ¿qué pasa con las estrellas? Dice que brillan con luz propia. Una estrella es una gran esfera de polvo y gas en el universo. Que literalmente brilla con luz propia. Es un cuerpo celeste, un astro grande incandescente, que aparece en el cielo como un punto luminoso que emite luz y calor. Por favor, si yo le pregunto qué es una estrella, será esto lo que usted me tiene que decir. Que una estrella es un cuerpo celeste, es un astro grande, incandescente, luminoso significa, incandescente, que aparece en el suelo como un punto luminoso que emite luz y calor. Acá lo que tenemos acá simplemente son referencias. Dígame. ¿Significa que las estrellas, es que yo siempre me pregunto que si las estrellas son planetas o soles? ¿Son soles o planetas? No, no, planetas no son. Está diciendo que son simplemente unos cuerpos. Son astros. Sí, son astros. Unos cuerpos, unos cuerpos que brillan con un propio vestido. Una estrella es una gran esfera. Dice, una gran esfera, ¿de qué está hecha? De polvo y de gas. ¿Sí? De polvo y de gas. Dice que brilla con luz propia. Dice que es un cuerpo, es un cuerpo celeste, es un astro grande, incandescente. Pero está hecho, tiene la forma de una esfera. Está hecho de polvo, de gas. Pero tiene luz propia, brilla con luz propia. Por eso dice, cuerpo celeste, incandescente, que brilla, brilla. Tiene una luz muy fuerte, que aparece en el cielo como un punto luminoso. Como, mire, es tanta la incandescencia que nosotros estamos, vemos las estrellitas, ¿sí o no? Como un puntito luminoso. Una lucecita que emite luz y calor. ¿Sí o no? ¿Cuánto cuando la noche nos ponemos y miramos hacia el cielo cuando estamos en la terraza? Y vemos, se ven las estrellas tan chiquitas. Esa luz, es tan, tan diminuta. Pero la vemos de ese tamaño, por la distancia a la que nos encontramos. ¿Sí? Dice, es un cuerpo celeste, un astro de gran, de gran, perdón, un astro grande e incandescente. Incandescente, brilla, calor, luz, aparece en el cielo como un puntito, nosotros vemos como un puntito luminoso, que emite luz y calor, ¿sí? A ver, Zuleika Paredes, Zuleika Paredes, dígame, mi hijita, ¿qué cosas son las estrellas? Son astros. Hay mucho ruido. No me escucho. No, mi amor, ahí, hábleme, hábleme ahí. Son astros que aparecen como un punto luminoso en el cielo. Cuerpos celestes, astros grandes. Cuerpos celestes, astros grandes, incandescente, con un saludo que aparece en el cielo. Nosotros lo vemos desde acá de la Tierra con un puntito luminoso que emite luz y calor. Así lo vemos. Le voy a preguntar a Kelly Suárez. Kelly Suárez. Dígame, de manera general, mi hijita, ¿qué son las estrellas? ¿Qué son las estrellas? Cuénteme. Bueno, para mí las estrellas son luces que están en el cielo y constelaciones que forman. Y están juntas en todo el planeta. ¿Ya? Lea la diapositiva, mi hijita, que está puesta allí. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son enormes esferas de plasma que emiten luz propia. La energía que emiten se genera en una serie de procesos de función nuclear. Sí, mi hijita, a medida que tú estás leyendo, tienes que ir asimilando. Ah, esto es lo que me está preguntando la maestra. Vuelvo a leerte. La pregunta dice, ¿qué son las estrellas? Lea de nuevo. En su mente ya va haciendo el resumen. A ver, lea. Las estrellas son enormes esferas de plasma que emiten luz propia. La energía que emiten se generan en una serie de procesos de función nuclear, que generan enormes cantidades de luz y calor. En función de su temperatura, las estrellas tienen diferentes colores. Una estrella es una gran esfera de polvo y gas en el universo y literalmente brilla con luz propia. Es un cuerpo celeste, un astro grande e incandescente que aparece en el cielo como un punto iluminoso y que emite luz y calor. A ver, mi amor, ahora sí, resúmame. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué son las estrellas? Resúmame ahí. Las estrellas son como enormes esferas de plasma, como dice aquí, que brillan en todo el universo. Y hay de diferentes colores. Ya, muy bien. Ya. Aparecen en el cielo como un puntito luminoso que da mucho calor y luz. Miren, son astros.